¿Y para el 2003 usted ya no le dan obra, ya rompe relación con él? No, rompe relación directamente con él, porque me empieza a ofender, me empieza a ofender y pues que le haga como le haga, no me va a pagar. Al fin no tengo nada firmado, no tengo nada, pero pues ahí están los documentos. Y también con su equipo de asesores, menciona también a la sondirectora Damaris Pacheco y a un director Becerra, que eran también con los que está coludida esta red de producción de Yoshimatsu. Bueno, Damaris y Becerra conocen a Manuel desde la CONADI. Becerra fue presidente de la Federación Mexicana del Ciclismo y pues conoce cómo bajar el recurso de CONADI. Y son, es la gente que pone Manuel, ¿sí? Por ejemplo, tienen dominado aquí el instituto, ¿sí? Saben cómo bajar el recurso Federación Mexicana, Federación Mexicana, perdón, CONADI, Federación Mexicana, Federación Mexicana Asociación de Ciclismo Poblano, ¿sí? Y ahí tienen a Gerardo, Gerardo Hernández, que es puesto por Armando Becerra. Entonces ese control ahí te pueden decir, vamos a mandar un campamento fantasma y a CONADI y a la Federación de Ciclismo Nacional los engañan diciéndoles que van a mandar a su gente de ciclismo a un campamento igual, pues no es cierto, nomás los timan a ellos dos. Nos comentaba que este proceso de bajar el recurso es más largo, por eso su modus operandi es a través de estas asociaciones con gente de Manuel, para de ahí, digamos, que ellos reciban directamente el recurso federal. Así es, así es. Igual es, tiene el mismo modo con Damaris Pacheco. Exactamente, con esta niña pasa. Y sobre todo que... Ella es presidente de la Asociación de Pentátulos Modernos. Así es. Y esta chica, pues de igual manera, pues está trabajando para el instituto. Sí, la tienen ahorita en un puesto como subdirectora en el instituto.